¡Mienten del estilo! ¡Sa, sa! ¡Sale ahí! ¡A bailarse, hijo! ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo bailamos? ¡Domingo! ¡Zapate a la chiquita! ¡Sap, dam! ¡Sapate a brito! ¡Sap y sa! ¡Sapate a brito! ¡Sap y sa! ¡Sapate a brito! ¡Sapate a brito! ¡El que no baila no se volía! ¡Rompe, taquito! ¡Rompe! ¡Rompe, taquito! ¡Rompe! ¡Rompe, taquito! ¡Rompe! ¡Ese! ¡Tienes el pancito! ¡El amor que me prometiste! ¡Qué hice! ¡Solo fue uno! ¡Santa lo volía! ¡Recuerdo bien aquel día! ¡Así! Qué fácil me has olvidado, nunca me amaste de verdad Qué fácil me has olvidado, solo jugaste con mi amor El amor que me prometiste, solo fue una vez Recuerdo bien aquel día, que te vi como tú Qué fácil me has olvidado, nunca me amaste de verdad Qué fácil me has olvidado, solo jugaste con mi amor Qué fácil me has olvidado, nunca me amaste de verdad Qué fácil me has olvidado, solo jugaste con mi amor Un, dos, una vueltita Un, dos, otra vueltita Un, dos, una vueltita Podríamos el... Cervacito Un, dos, una vueltita Cervacito ¡Adiós! Ay, mi chulita Margarita Lo vicianita Margarita Ay, mi chulita Margarita Lo vicianita Margarita Te amo, te quiero Margarita Solo contigo yo estaré Te amo, te quiero Margarita Solo contigo yo estaré Así ¡Eso es el zapateo! ¡Eso es el zapateo! ¡Eso es el zapateo! ¡Eso es el zapateo! Sigue, sigue Bolivia ¿Dónde está Bolivia? ¿Cómo baila cosas? ¿Cómo le hago chumbre? Así, 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 espera Hasta los camarógrafos bailan señores El gran parón está bailando Claro ¡Sí! Hay una puta puni margarita Una puta puni margarita Una puta puni margarita Una puta puni margarita Hapri hay si en margarita Hapri hay si en margarita Hapri hay si en margarita Vamos a punto puni margarita ¡üman! ¡Beso, eso! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Cómo bailan los pasantes 2019! ¡Así bailan los pasantes! ¡La familia Limachi! ¡Arriba! ¡Es el pasito! ¡Ey, ey! ¡Es el pasito! ¡Es el pasito! ¡Ey, ey! ¡Es el pasito! ¡Ay, me hirió, me hirió el corazón! ¡Ese mentiroso me hirió el corazón! ¡Ay, me hirió, me hirió el corazón! ¡Ese mentiroso me hirió el corazón! ¿Por qué decías querer? ¿Por qué jurabas amarme? Dime por qué te burlas de mi cariño sincero ¡Oy, Dios! ¿Por qué decías querer? ¿Por qué jurabas amarme? Dime por qué te burlas de mi cariño sincero ¡Arriba! ¡Que viva Bolivia! ¡Ey, ey! ¡Que viva Bolivia! ¡Ey! ¡Ey! 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 ¡Te baila si! ¡Ahí! ¡Así! 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 De que se rino! ¡Ey! ¡Miria, me hirió el corazón! ¡Ese mentiroso me hirió el corazón! ¡Se mírió, me hirió el corazón! ¡Ese mentiroso me hirió el corazón! No porque no es como, piensas que yo voy a llorar, eso no piensas Choli, porque el amor es mi sol. No porque no es como, piensas que yo voy a llorar, eso no piensas Choli, porque el amor es mi sol. Quien es loco baila, loco asante, loco asante es, esta bañadito. Dale con la puta, dale con el tato, dale con el tato, dale con el tato, dale con el tato. Si el día me toca a mi llorar, mañana me tocará rey, pero eso sí, te digo, nunca más vido a esa vista. Si el día me toca a mi llorar, mañana me tocará rey, pero eso sí, te digo, lo que he visto ya no rey. ¿Dónde está la cielo de esa? ¿Dónde está la cielo de esa? ¿Dónde está la cielo de esa? ¡A tuve! ¡Al día, al día! ¡Zapateadito! ¡Zap y sa! ¡Zapateadito! ¡Zap y sa! ¡Zapateadito! ¡Zap y sa! ¡Zapateadito! ¡En todo! ¡En el trafalón! ¡Soliga Luces a Mara 2! ¡Eso! ¡Atamar Producciones! ¡Golérica, Valencia! ¡En todo Bolivia! ¡Haz agenda historia! ¡Ocho años! ¡En tu corazón! ¡Vamos! ¡A todo! ¡Cómo bailamos! ¡Hey! 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 ¡Seg significa! ¡Zapateadito! 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 ¡Vamos! 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 Se vuelve así, se vuelve así, se vuelve así y va Así, 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 así Zapatea Zapateadito 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 Zapatea ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Solo Mayotí!